Hola, soy Marcos y hoy les quiero mostrar dos plugins nuevos. Uno es Mirror y el otro es Front Face. Mirror lo que hace es crear una copia de lo que seleccionemos. Fíjense, vamos a seleccionar esto. Voy a elegir Mirror. Y lo que tengo que marcar ahora es el plano que yo quiero usar para que espeje el objeto. Entonces, voy a seleccionar este punto, este punto y este punto. Y van a ver que se crea el objeto aquí al lado. Acá me está preguntando si quiero borrar el original, o sea, si yo quiero borrar este, o si quiero mantenerlo. Me dice, ¿quieres borrar el original? Pongo que no. Si le pongo que no, va a dejar las dos copias. ¿Ven? Ahora vamos a hacer un Mirror aquí abajo. O sea, vamos a copiar estos dos objetos aquí abajo. Para eso, yo tengo que seleccionar este plano. Entonces, selecciono todo esto. Y con esta herramienta hago clic en este punto, en este punto, y en este punto. ¿Ven? Otra vez me pregunta, ¿quiero borrar el original? ¿Sí o no? Vamos a ponerle que no. ¿Ok? Eso es una forma de hacer Mirror. La otra forma de hacer Mirror, que me imagino que ustedes a esta fecha ya la conocen, es con escalar. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es lo siguiente. Pueden agarrar, seleccionar esto, pueden copiarlo, con mover y control, lo pueden copiar. Y una vez que lo copiaron, le aplican escalar y le hacen una extrusión negativa. Y ahora, con mover, lo pegan. ¿Sí? Eso sería lo mismo, nada más que con este iconito que ustedes ven acá, este plugin, es mucho más sencillo, mucho más rápido. ¿Sí? Pero quiero que ustedes vean que, aunque no tengan este iconito, o sea, aunque no tengan este plugin, de todas formas ustedes lo pueden hacer. El otro comando que les quiero mostrar es el tema de Front Face. Que Front Face lo que hace es, cuando ustedes tienen caras que están invertidas, como estas. Vamos a hacerlas más notorias, las caras invertidas, para que las vean más. Vamos a ponerle un color bien chillón, así sabemos cuáles son las caras invertidas. Esas son las caras invertidas. Este, lo blanco está bien y todo lo que es verde está mal. ¿Sí? Ustedes podrían, bien, ir cara por cara, seleccionándola y pudiendo invertir caras. Sería una opción. La otra opción sería que, si ustedes tienen caras que están blancas y caras que están invertidas, hacer clic en una cara que está bien y colocar, orientar caras. Este, eso normalmente funciona, pero hay veces en que ustedes, haciendo eso, así todo no funciona y les quedan caras que están derechas y caras que están invertidas. En ese caso, cuando ustedes hacen un clic en una cara que está bien y ponen orientar caras, y les pasa como si fuera esto que me acaba de pasar a mí. O sea, orientaron estas, pero estas no. ¿Ven? ¿Sí? ¿Ven lo que les digo? En estos casos, es cuando por ahí les conviene usar este plugin. Este plugin ustedes le hacen un clic encima y simplemente pintando, ¿sí? Pasándolo encima de lo que ustedes quieren cambiar, automáticamente les modifica, ¿sí? El color. ¿Ven? Solamente pintando o haciéndole un clic encima. ¿Ven? Pueden, como les digo, pintar de esta forma o hacer clic. ¿Ven? Es mucho más rápido que el estar, este, ¿cómo se llama? Este, queriendo modificar una a una las caras, ¿no? Fíjense. ¿Cómo pueden ir poniendo las caras todas correctamente? ¿Va? Esto es lo que hace FromFade. O sea, les pone las caras, todas del lado que corresponde. Van pintando y van poniendo todas las caras como corresponde. ¿Sí? Es solamente eso, es lo que les quería mostrar hoy. Este, espero que lo hayan entendido. Como ven, es fácil. Yo me voy a quedar ahora acomodando todo este dibujo, pintando, pintando las caras. Este, y bueno, espero que les haya gustado. Chau. Chau. Chau.